Lo que se viene para el 2024 va a estar genial, así es, hablamos de Deadpool 3, la cual planea su estreno para el día 26 de julio del 2024, y es que esta película realmente me parece interesante, debido a las conexiones con una de las más grandes series del MCU, hablamos de Loki y el impacto que tuvo su segunda temporada, pero ¿cómo es que inicia la tercera entrega de nuestro antihéroe favorito? Quédate en este video que yo te lo cuento. Yo soy Leif y si te gusta este contenido no olvides suscribirte y compartir para motivarme a subir más videos. También no te olvides de marcar la campana para no perderte más de mis videos. Dicho esto, comencemos. Estos eventos de Deadpool 3 ocurren tras los eventos de la segunda temporada de Loki, y por lo que vimos en el final de temporada, puesto que ahora la TVA está más enfocada en las variantes de Kang, que intentan incursionar en el universo 616. Se mencionarán los sucesos de The Marvels, y cómo esto afecta a todo el MCU, por lo que la TVA estaría reuniendo un grupo de héroes multiversales para la lucha de una guerra multiversal, que está a punto de comenzar. En este punto se nos presentaría a Mr. Paradox, el cual asumiría el rol de Mobius en esta cinta, puesto que él sería el encargado de reclutar a los héroes más poderosos del multiverso. Se menciona que tanto Wolverine y Deadpool han sido capturados por la TVA. Esto nos llevaría a los sucesos ocurridos después de Deadpool 2, donde veríamos a un Wade jugando con el tiempo, con la finalidad de evitar la muerte de Logan, siendo capturado por la TVA. Wade como prisionero se lograría escabullir y escapar de la TVA, pero no sin antes liberar al Wolverine de la TVA, con el objetivo de que sean amigos a toda costa. Esto llevaría a un plan de emergencia por parte de la TVA, donde veríamos un enfrentamiento entre Wolverine y Hulk, como en los cómics, mientras que Wade estaría luchando con los agentes de la TVA. En dicha pelea veríamos distintos lugares a través del universo de los X-Men, algunos conocidos y otros desconocidos, con sutiles referencias a la compra de Fox por parte de Disney. No cabe duda que es un estúpido. Pasando a otras noticias, nos encontramos con algo que muy pocos notamos, quizá un pequeño easter egg. Cuando Renslayer es podada y ya en el vacío temporal, podemos observar que se puede apreciar una pirámide, y también podemos ver la aura de Elliot, muy cerca de Renslayer. ¿Y qué tal si nos ponemos a pensar que esta pirámide representa una base secreta, por parte de Ramatud, una variante de Cángel Conquistador? No suena descabellado, ¿verdad? Y si hubiese un infiltrado en el final del tiempo, que estaría buscando el trono de aquel que permanece, y si esa hubiese sido su base antes de ser descubierto por los agentes de la TVA. Recordemos que también al final del tiempo, pudimos ver una de las empresas de Nathaniel Richards, lo cual podría confirmar que hubieron variedades de Cángel en el vacío del tiempo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por otra parte, vemos como Elliot se manifiesta muy cerca de Renslayer, por lo que este podría ser su final, a no ser de que aparezca alguien para controlar a Elliot, y no acabe con Renslayer. ¿Acaso podría ser Ramatud el que la salve? ¿Ustedes qué opinan? ¿Acaso veremos a Renslayer en una segunda temporada de Moon Knight, o en la próxima película de Los Cuatro Fantásticos? Película en la que se rumorea que Ramatud será el villano. Usted no aprende, ¿verdad? Y ya que hablamos de easter eggs, en Spider-Man Across the Spider-Verse podemos ver la sagrada línea del tiempo, con un parecido a lo que hizo Loki, lo cual podría ser o no ser canon dentro del MCU. Para finalizar este video, quisiera mencionar el glorioso propósito que tuvo Loki al final de esta segunda temporada. Es que es realmente digno, creo que vemos la culminación de un arco que empezó en Avengers Endgame y terminó hasta hace unos días atrás. Tras dos temporadas llenas de suspenso, drama, comedia, emoción y hype al límite, para mí sencillamente es conmovedor ver cómo Loki al final se consagra como un camino para que los demás pudiesen vivir sus vidas en paz, aunque a la espera de la posible guerra multiversal que se avecina. Si es que no cancela a Nakang. Loki, realmente te amamos. Para que no te pierdas más videos como este, yo te recomiendo que te suscribas, dejes tu like y compartas este video con tus amigos. Yo soy Leif y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.